Durante la madrugada del jueves, el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder realizó un megaoperativo en 53 inmuebles a nivel nacional. El fiscal provincial Jorge García Juárez señaló que ejecutaron la medida de allanamiento en Piura, San Martín, Ancash, Huánuco y Lima. Es una diligencia, una investigación que está llevando a cabo el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder que dirige la autora Marita Sonia Barreto Rivera y es una investigación reservada que el día de hoy se ha puesto en conocimiento de los investigados con autorización del juzgado que nos ha dado una orden de detención, allanamiento e incautación de diferentes inmuebles a nivel nacional, las ciudades de Pucalpa, Huaraz, Lima, Piura, donde ha estado la más cantidad de gente que han sido detenidos. Somos total 12 detenidos y 53 inmuebles allanados. Durante las diligencias se encontraron más de 100 mil soles en efectivo y armas de fuego. Hasta el momento 12 personas han sido detenidas preliminarmente durante 10 días, entre ellas dos asesores del congresista Guillermo Bermejo. Una organización criminal que estaría vinculada a la organización criminal que se inquisitó en el Perú, en nuestro país, desde el 28 de julio del año 2021. Como bien sabemos, las organizaciones criminales que investigamos en el equipo especial de corrupción del poder tiene que ver con una criminología vinculada al copamiento del poder y a licitaciones públicas fraudulentas. El fiscal García Juárez señaló que los detenidos son investigados por presuntamente integrar una organización criminal conocida como los operadores de la reconstrucción, que se habían dedicado a pedir coimas para la ejecución de obras que corresponden a la reconstrucción con cambios durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.